El Calamocha Club de Fútbol se desplazaba este domingo hasta Villanueva de Gallego para disputar su encuentro con el equipo villanovense. La séptima jornada de esta temporada concluía con un empate a uno en el marcador. El equipo rojillo que llegaba de conseguir dos victorias consecutivas tras la reanudación de la temporada se encontraría con un encuentro en el que resultó difícil que las jugadas acabaran en gol. Los primeros 45 minutos transcurrieron sin inaugurar el marcador por ninguno de los dos equipos. El primer tanto no llegaría hasta el minuto 67 por parte del Villanueva, que inauguraba así el marcador, que esperaría 9 minutos para registrar un nuevo tanto en esta ocasión a favor del Calamocha y del disparo de Alejandro Puri. Estos fueron los dos únicos goles que se vivieron en el Pedro Porta del Villanueva, lo que supuso que ambos equipos se repartieran los puntos para seguir sumando en la tabla clasificatoria, posicionándose el Calamocha con 7 puntos en el segundo puesto de la tabla. Los resultados de la séptima jornada en el subgrupo B aragonés de la tercera división son Borja 0, Brea 1, Barbastro 0, Utebo 0, Almudevar 2, Sabiñánigo 3, Villanueva 1, Calamocha 1, Sariñena 3, Robres 2, Epila 0, Cuarte 1. Con el desarrollo de la séptima jornada de liga, encabeza la lista el Utebo con 8 puntos, en segunda posición está el Calamocha con 7 puntos, le sigue de cerca el Sariñena y el Cuarte con 6 puntos cada uno, tras ellos empatados con 5 puntos están el Villanueva y el Barbastro. Y en la segunda mitad de la tabla están el Sabiñánigo y el Brea con 4 puntos, el Epila con 3 puntos, el Borja con 2 y el Robres y Almudevar cierran la tabla con 1 punto cada uno. Si todo va bien, el Calamocha se enfrentará el próximo domingo en casa contra el Almudevar.